Hola a todos. El ronquido es el sonido que se produce dormido cuando el flujo de aire de la boca o la nariz a los pulmones hace vibrar los tejidos de la garganta. Esto puede producir un ruido fuerte y áspero. A veces, las personas que roncan también padecen apnea del sueño, es decir, que se deja de respirar a veces durante el descanso. De hecho, ya hemos hablado aquí. ¿Qué es el ronquido? Son los ronquidos. Los ronquidos pueden estar causados por un agrandamiento de los tejidos de la nariz, la boca o la garganta, una obstrucción de las fosas nasales, lo que dificulta la inhalación, un tabique nasal desviado que perturba el flujo de aire en la nariz, pérdida de tono muscular en la garganta. Esto facilita el colapso de los tejidos. Otros factores que pueden contribuir a los ronquidos son el consumo de alcohol, la obesidad y los medicamentos que relajan o producen sonorelencia. Hay que llamar al médico si uno o su compañero de cama ronca fuerte e intensamente. Ronca y tiene sueño durante el día. Ronca y se duerme en momentos inoportunos como al hablar o comer. Deja de respirar, jadea o se ahoga mientras duerme. Los ronquidos son el principal síntoma de la apnea del sueño, un trastorno potencialmente grave en el que se deja de respirar periódicamente durante el descanso. Esta estrategia consiste en esperar y ver. Puede estar bien intentarlo si los ronquidos no molestan o si no se tiene demasiado sueño durante el día. La espera vigilante puede no ser la opción adecuada si uno o la persona con la que duerme ronca fuerte e intensamente, está inquieto durante el descanso, tiene sueño durante el día o deja de respirar mientras duerme. Estos síntomas pueden indicar apnea del sueño, que requiere atención médica. Se pueden tratar los ronquidos haciendo cambios en el estilo de vida y en la forma en que uno se prepara para dormir. Por ejemplo, perder peso si sobra, dejar de fumar, dormir de lado, no boca arriba, limitar el alcohol y medicamentos sedantes antes de ir a la cama. Si una nariz tapada hace roncar más, se puede recurrir a descongestivos o corticoides nasales en spray. Probar tiras o discos nasales, si adhieren al exterior de la nariz para ayudar a respirar durante el sueño. Probar un dispositivo que empuja la lengua y la mandíbula hacia adelante para mejorar el flujo de aire. Si se ronca y se tiene apnea del sueño, estará indicada una máquina que proporciona presión positiva continua a las vías respiratorias o CEPAP. En casos raros, se puede usar cirugía. Los ronquidos, como es lógico, suelen tratarse primero en casa. He aquí algunas cosas que se pueden intentar. Adelgazar. Muchas personas que roncan tienen demasiados kilos. Perder peso puede ayudar a ensanchar las vías respiratorias, lo que puede reducir o eliminar los ronquidos. Limitar el consumo de alcohol y medicamentos. Beber demasiado alcohol o tomar ciertos fármacos antes de dormir, sobre todo somníferos o tranquilizantes, puede empeorar los ronquidos. Mantener buenos hábitos de sueño. Se trata de acostarse siempre a la misma hora y dormir lo suficiente. Los ronquidos pueden ser más frecuentes cuando no se ha dormido bastante. Dormir de lado. Esto puede ser de ayuda. Confeccionar un bolsillo en la espalda del pijama para meter una pelota de tenis y coserlo. Esto impedirá dormir boca arriba. Dormir con la cabeza elevada. Elevar la cabecera de la cama entre 10 y 15 centímetros colocando ladrillos bajo las patas de la cama. No valen almohadas. Descansar con la cabeza ligeramente inclinada puede evitar que la lengua caiga hacia la garganta. Esto ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias. Tratar los problemas respiratorios. Los resfriados o alergias pueden alterar el flujo de aire y provocar ronquidos. Utilizar una ayuda para mantener abiertas las vías respiratorias. Puede ser un dispositivo que se coloca en la boca. Otros ejemplos son las tiras o discos que se colocan en la nariz. Dejar de fumar. Esto reduce la inflamación y la hinchazón de las vías respiratorias que pueden estrecharlas. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que ayude a descansar mejor en casa. Muchas gracias.